Bueno, acá me quieren mostrar algo No sé si recuperaste datos Recién te habías quedado sin datos No, no tengo datos Mirá que salió la quinela 654, el número completo de la cabeza El número completo de que corre tu hijo Y acá lo vamos a estar esperando, ¿sí? Sí, lo estamos esperando, si llega Pero tiene que salir hoy de nuevo Vos tenés que avisarme antes Qué número va a salir en la quinela Y bueno, sí, fácil La barra Los chicos de pose Que no es lo mismo que decir los chicos en pose ¿Qué vendemos, amigo? Pangasero, rocas Acá, a la barra de los chicos de pose Vamos, vamos ¿Algo te tienen que comprar? No, no, no Estamos literalmente caminando el terraplén De las vías, las vías del tren Que un paisano hizo un chiste Acerca de cuándo se Cuándo se dejaron de utilizar En la presidencia de un innombrable No, no, no No, no, no 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 Gracias.